Las normas de seguridad en la fábrica del barrio industrial de Córdoba son inciertas. Cientos de familias de las colonias aledañas de Buenavista, La Sidra, La Moderna y Lázaro Cárdenas sufren molestias por la falta de seguridad externa de las compañías. En realidad tenemos una desconfianza en cualquier detalle mal que hagan, si pretenden va a ser peligroso. Ellos estaban día y noche, y nosotros tenemos que dormir, y en la noche puede ser un problema. Lo que pasa es que da ardor en los ojos, eso es lo que provoca, comezón en los ojos. Porque avientan arenilla. Exactamente, arenilla. Que yo digo que es cierre remolido, ¿no? Es eso lo que provoca. Tememos por una explosión. Temen por una explosión. Aquí pasan los ductos de combustible que son para la industria. Aquí pasan los ductos de, lo que es, ¿qué va? Petróleo. Gas, el gas. Pues le digo, o sea, nada más el temor ese de que vaya, o sea, vaya a haber una explosión. O sea, ese es el único temor, porque pues del ruido, pues como pasa el tren también, pues no. Bueno, así ya estamos acostumbrados al ruido. Sin embargo, jóvenes trabajadores de empresas como la aceitera de la industrial patrona manifiestan que dentro del recinto no tienen problemas de seguridad en absoluto. Para el mundo de Córdoba, Melisa Muñiz Norte.